ambos equipos de gama media a un precio considerable pero sí hay una diferencia entre ellos una diferencia de 150 dólares ambos son muy buenos no cae duda que aquí en este caso el realme 11 pro plus tiene mayores ventajas pero hay que ver cuál es mejor decisión en cuestión relación calidad precio si el tecno pova 5 pro por 250 dólares o el realme 11 pro plus por 400 dólares cada uno tiene sus ventajas cada uno tiene sus desventajas y también depende mucho de la persona porque yo podría decir a mí me gusta más en cuestión de diseño del realme pero habrá muchos que dirán no es que es mejor el tecno en cuestión de diseño en gustos se rompen géneros esto ya cada quien lo decidirá yo hablaré de las vallas de los puntos buenos de cada uno los mostraré tal cual y pues ya cada quien decidirá qué equipo les parece mejor que pues bueno vamos a empezar aquí principalmente por tema de diseños de ambos equipos aquí están y es que ambos están muy bonitos a pesar bueno en el caso del real y pues si es un poquito más caro en el caso del tecno que es un solar un poquito más barato tiene muy bonito diseño y lo pueden ver un diseño como algo como mecánico tecnológico no sé es un diseño por ahí algo raro pero a la vez muy bonito que me gusta mucho y por otro lado pues el realme que es un diseño más elegante más de cuero no sé es un diseño bastante elegante simplemente ambos equipos en cuestión de grosor pues no es como que sea su mejor punto ya que en el caso del real me tiene un grosor de 8,2 milímetros y en el caso del tecno de 9 milímetros además el tecno tiene un peso de 220 gramos versus 189 gramos del real además de que el real me lleva una protección ipx4 y el tecno no lleva nada pero diferencia de que el tecno lleva un hacer no perdón acepta doble nano sim y en la memoria sd en el caso del real me acepta solamente doble nano sim en ambas versiones son versiones de 8 con 256 hay hay una versión de 128 en este caso en el caso del real me creo que es la versión básica y pues bueno hay otros colores otras versiones y pues nada aquí en el caso del tecno por ejemplo tiene sus laterales totalmente planos también un punto favor es de que lleva jack de 3.5 pero bueno en el caso del real me pues no lleva su laterales planos o por ahí algo curviaditos y también pues en cuestión de diseño que importa bueno va más por el lado de la pantalla y es que el lado del tecno tiene pantalla totalmente plana contra la pantalla curva que tiene el real me por ahí se alcanza a ver esa curvatura que no es una gran curvatura pero pues se mira y se siente es una curvatura agradable pero bueno yo creo que ahora podemos pasar a hablar del diseño de ambos equipos bueno y también no no pasar por alto puntos bastante buenos de ambos es que ambos llevan una mica de pantalla de fábrica y una funda ahora sí podemos hablar de la pantalla de ambos equipos y es que en cuestión de tamaño están más o menos iguales ya que el real me lleva una pantalla de 6,7 pulgadas versus las 6,78 pulgadas del tecno es poca la diferencia pero en cuestión de tecnología pues si hay una diferencia ya que el tecno lleva una pantalla lcd ips versus la amoled del real me relación de aspecto de 20 novenos en el real me versus 21 venos en el caso del tecno ambos llevan resolución full hd plus la densidad de píxel por pulgadas muy parecido 394 para el real me 396 para el tecnopodo que a pesar de que pues si son tecnologías distintas lcd para el tecno amoled para el real me en esta imagen que les podré que les estaré mostrando la diferencia no es tan notoria ni siquiera en vídeo ni siquiera en persona se ven muy iguales o sea si acaso habrá un 5 10 por ciento de diferencia pero no es casi imperceptible pero pues por otro lado ambos llevan esta pequeña perforación en su parte central de la pantalla pero pues a diferencia del tecno cubre un 84 por ciento de su frontal la pantalla en el caso del real me cubre un 90 por ciento del frontal y esto se debe más que nada sobre todo a la curvatura pero bueno ambos llevan una tasa de refresco de 120 hercios y en el caso del real me lleva una respuesta táctil de 360 hercios versus 180 hercios del tecnopodo 5 pro y pues nada creo que ya no hay nada que hablar en el tema de la pantalla de ambos equipos ambas pantallas son muy buenas sí claro va a ser mejor la de bueno no les podría decir si es mejor no porque habrá habrá a quienes les parezca mejor la pantalla del tecnopodo 5 pro pero a mi parecer la pantalla del real me se ve mejor y además por esa curvatura pues les digo todo va a depender de gustos porque haya muchas personas que no les gusta la curvatura porque dicen que son más sensibles que se pueden dañar la verdad quizás sí pero pues esto ya quedará a gusto de cada quien por otro lado podemos hablar del reconocimiento facial y del lector de huella y pues ésta sí también es una diferencia pues vaya algo grande ya que en el caso del tecno lleva el lector de huella en un lateral en el caso del real me lo lleva en su parte de la pantalla aquí para poner en comparativa el lector de huella no hay mucha diferencia en cuestión de tiempo si de pronto por ahí por ejemplo ahorita el real me no me reconoció el rostro pero pues como tengo delante de mí el equipo con que estoy grabando luego por ahí no se les dificulta un poquito pero cuando tengo bien el rostro pues ahí se andan como que me reconoce más rápido el real me más bien pasa más rápido por este tema de la animación del tecno pero en este tema están muy parecidos pero podemos comparar aquí el tema del lector de huella normalmente el lector de huella llega a ser menos confiable y es que en este caso si tengo registrada la huella del dedo izquierdo pero pues no sé por qué siempre con el dedo izquierdo como que la batalla me va a cerrar por ejemplo aquí ambos funcionan rápido el lector de huella pero si es un poquito más confiable el lector en el lateral que el lector en pantalla el lector en pantalla de pronto tiende a ser un poquito más tardado pero bueno podemos pasar al siguiente punto como viene siendo en el audio que vaya ambos ya van audio estéreo y aquí lo van a anotar ahorita no 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 ¡Gracias! Están por ahí algo parecidos en cuestión de potencia, pero en cuestión de calidad sí hay una diferencia, ¿no? Si ustedes lo pudieron percibir, pues es distinto al percibirlo a través de un micrófono, pero sí se nota mejor calidad en el lado del Realme. En potencia, les digo, están muy similares, pero en este caso del Tecno, pues sí hay una carencia de calidad, más que nada, la verdad se entiende, pero solamente es un poco. Por otro lado, vamos a pasar a hablar del hardware de ambos equipos, ya que ambos llevan un procesador MediaTek. En el caso del Realme, lleva el procesador MediaTek Dimensity 7050 contra el MediaTek Dimensity 6080 del Tecno Pobas 5 Pro. En cuestión de gráfica, el Realme lleva la Mali G68 contra la Mali G57. Ambos llevan memoria RAM DDR4X y en el caso del Realme, lleva memoria de escritura UFS 3.1 versus la 2.2 que lleva el Tecno Pobas 5 Pro. Y les digo, desde un inicio, bueno, estos equipos que ya tengo, ambos son la versión D8 con 256. Ambos equipos tienen buen potencial, ambos equipos corren todos los juegos y uno, bueno, en específico el Realme, correrá con mejor calidad uno que otro en cuestión de compatibilidad, más que nada. Porque de hecho la diferencia de potencia no es tanta. Bueno, en realidad sí, un poco, eh. Poniéndolo en puntos de Antutu, el Realme tiene un puntaje aproximado de 550.000 puntos. Llega a pasar de ese puntaje y en el caso del Tecno Pobas, ni siquiera llega a los 450.000 puntos. Se queda entre 400.000 y 450.000 versus los 550.000 o 600.000 puntos del Realme. Bueno, entonces pues vaya, sí es una diferencia y se nota sobre todo de pronto en algunos juegos en la calidad permitida. Ambos celulares corren bien los juegos, pero sí tiene mayor facilidad el Realme. En el Tecno de pronto se llega a tardar un poquito en entrar, en esos procesos sencillos, pero que pues vaya, al final marca las diferencias. Pero para que vean más a detalle el rendimiento de ambos equipos, los invito a ver la prueba de rendimiento que tengo de cada uno de estos equipos. Donde pruebo juegos populares, pruebo aplicaciones normales, pongo a prueba también la temperatura, la batería, distintas cosas. Por aquí les dejo esa prueba de rendimiento y la prueba de 20 juegos también para que sepan más a detalle del rendimiento de cada uno. Porque pues ya en cuestión de software, pues sí son distintos totalmente, ya que cada uno lleva capas de personalizaciones distintas. A ver, por acá. Aquí está, Realme UI para Realme, iOS para el Tecnopoa basado en Android, sí. Pero bueno, ambos llevan Android 13. Aquí pues también ya dependerá, vaya, se va por gustos y colores, como le dije. ¿Cuál te guste más? Sí, yo la siento un poquito más elaborada la de Realme, pero ahora quieren les guste más la de Tecno. Es muy comprensible, al menos a mí me agrada más la de Realme, es un poquito más fluida, poquito más... Vaya, siento que la de Realme está muy parecida a la de el OnePlus, sí, pero bueno. Por otro lado, podemos pasar a hablar de la batería. Y es que ambos equipos llevan una batería de 5000 mAh, ambos tienen una durabilidad de tiempo de pantalla encendida parecida. Sobre 7 horas y media y 8 horas, dependiendo el uso que le des, pero el rendimiento de la batería es muy parecido. No es un tema para llevar a decidir, pero lo que sí es un tema llevar a decidir es la carga rápida. Ya que aunque ambos llevan muy buenas cargas rápidas, gana el Realme. Y aquí sí, pues, no hay tema, o sea, no es como en el procesador o en el software que puede ser algo subjetivo. En este caso no, porque el Realme lleva una carga rápida de 100 vatios contra los 68 vatios del TEC. Entonces, vaya, es una victoria más que clara. El TEC no carga en cargar aproximadamente 40 minutos, cuando el Realme tarda 28 minutos aproximadamente para cargar. Pero bueno, vámonos por el siguiente punto, como viene siendo en las cámaras. Ya que, pues, el Realme sí está un poquito más enfocado en el tema de las cámaras. El Tecnopova, pues, no tanto. Porque, de hecho, el Tecnopova lleva tan solo dos sensores por su parte posterior, versus los tres sensores que lleva el Realme. Hablando de sensor principal, en el caso del Realme, lleva un sensor de 200 megapíxeles versus 50 megapíxeles del Tecnopova 5 Pro. Enseguida, lente gran angular para el Realme de 8 megapíxeles versus un sensor para las fotos en modo retrato de 0.3 megapíxeles. Por último, en la parte posterior del Realme, un sensor de 2 megapíxeles, focal 2.3. Y por la parte frontal, de 32 megapíxeles para el Realme, de 16 megapíxeles para el Tecnopova 5 Pro. En cuestión de grabación, en el caso del Tecno, permite grabar hasta 2K a 30 cuadros por segundo, siendo que en el Realme te permite grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo. Ambos te permiten grabar a 1080 a 60 cuadros por segundo. Ya por su parte frontal, pues viene siendo que solamente permite... En el caso del Realme, solamente permite grabar a 1080 por su parte frontal. Y en el caso del Tecno, permite grabar hasta 2K. O sea, este sí permite grabar la misma calidad, tanto por su parte posterior como por su parte frontal. Así que, pues nada, no les puedo dar gran detalles de las fotos. Mejor prefiero que las vean por ustedes mismos. Y, pues nada. Pues en conclusión, con todo esto, les decía desde un inicio. Sí, las características son mejores en el Realme. Pero la finalidad de este video es saber cuál es mejor relación calidad-precio. O cuál te está entregando más por lo que estás pagando. Porque en el caso del Tecno, vale 250 dólares, 400 dólares para el Realme. Y cuál te está dando más por lo que estás pagando. Esto ya lo podrán decidir ustedes. Lo podría decidir yo. Pero, pues ya serían temas muy personales. Así que, pues nada. Espero que simplemente les haya gustado el video. Les haya sido de gran ayuda. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!